a ver mi gola, a ver mi gola, bien y bien, a ver a ver, a ver mi soy erótica, esta erótica, mi gola es erótica, esta erótica a ver mamá, esta erótica, enseña tu foto, a ver, enseña tu foto alza tu foto, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sumaré con sus pulches Terótica, mi gana A ver, a ver, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces mi mamá? A ver, a ver, enseña tu foto, enseña tu foto Eco, terótica, grátate Eco, enseña tu foto, así, así Muévete, muévete, muévete ¿Cómo está mi bebé? Pues una anaconda Una anaconda Fala anaconda, a ver, fala anaconda Fala anaconda, a ver Eco, eco Fala anaconda, fala anaconda Terótica la gata Mira, pues como es terótica Eco, mira pues A ver, fue, 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 fue Fala anaconda, a ver, fue la anaconda Por allá, por allá, por allá, así Yo te filmo, ya Fala anaconda, eco, eco Brava, bravísima Bravísima mi anaconda Erótica Eco, brava Eco, eco, eco Eco, fue, fue el topo, fue el topo Uh, fue el poto Alza tu poto Alza tu poto ¿Cómo fue todo el otro lleno? Eco, brava Patricio, una anaconda, mi mamina Patricio, una anaconda Oh, nana canta, Patricio Fala anaconda, fue la anaconda Tica, 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 tica eh, cobrava Cosí, cosí Sí Tírate, tírate Eco Tírate, tírate, tírate Fala anaconda Fala anaconda, mamá Fala oface Eee, cobrava Eee, cobrava Eee, cobrava Eh, que a mi mamina como de tira como este edificó como edad y cada mi mamina como te 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 y cobre tira de un bebé ¿Qué es esto? ¡Faito, faito! ¡Faito, faito! ¡Faito pues, sonza! Gracias por ver el video.